Luis Carlos Sauquillo García ha sido el primer diputado electo en entregar su credencial en el Congreso de los Diputados. Sauquillo, que ocupaba el primer puesto en la lista del Partido Socialista en Cuenca, fue elegido diputado en las elecciones generales celebradas el domingo 26 de junio. Desde el día 4 y hasta el 18 de julio, los diputados electos presentan en el Congreso de los Diputados la credencial expedida por la Junta Electoral Provincial correspondiente y rellenan la declaración de bienes y la declaración de actividades. La condición plena de diputados se adquiere con el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, que se producirá en la sesión constitutiva, la primera de la legislatura, que se celebrará el próximo 19 de julio a las 10 de la mañana.